En operativos desarrollados por la Policía en el Distrito de Buenaventura se logró la recuperación de varios vehículos que habían sido hurtados y otros por extinción de dominios, casos como el de un microbus y varios equipos de comunicaciones hace parte de esos resultados. El aspecto operativo cabe resaltar y es de suma atención para nosotros, en la verificación de antecedentes se hace un colectivo en el sector de la campaña el fin de semana y este es solicitado no propiamente por hurtos sino por una fiscalía especializada en la cual le está pidiendo por extinción de dominio. Todos sabemos que es un proceso adicional de la fiscalía de tipo penal en el cual se ve involucrado este vehículo y adicionalmente en un muelle turístico el fin de semana también fueron incautados cuatro radios de comunicaciones los cuales no justificaron la tenencia de los mismos ni tampoco el traslado ni la misión que iban a cumplir los cuales se dirigían hacia el municipio de Timbiquí. Por tal motivo también fueron dejados a disposición de la fiscalía general por uso y debido al espectro electromagnético. Los radios y el carro fueron dejados a disposición de las autoridades competentes del distrito de Buenaventura.